Yo, waapen, Bad Mad Sack Es un extraterrestre pero no es E.T. D.T. danza al Terrorismo Popden TV Baby 2 y 18 kilates Ghetto Gladiator y Art of War eran mis mates Mi profe fue de Kila y sus técnicas de combate Cuando escuché Spragade y Benzo Chambia dije Tate Esto es lo mío, este es mi rollo, flipaba con Lex Nitty Kuchia, Terry Ganty, Bad Banzo entonando el Flex De Mad Cobran el mismo que Buyu, Bi-Bum, Bye Bye Best Cuando conocí a Taiguero va a pasantia dije Ties Yo soy Freddy contra Stichio, Super Catecate y Dondada La primera Lady Shaw es Lackness, envuelto y Ambrada Assassinity Gris y de fondo Pombarapara Apareció War21 y dije Mara, Mara, Mara Toc, toc, llaman ese Raga Raga Move Infectando casas desde Jamaica, Estambul y es que Toc, toc, boom, va entrando sin preguntar Sale por muchas ventanas y ya suenan Caracan Toc, toc, llaman ese Raga Raga Move Infectando casas desde Jamaica, Estambul y es que Toc, toc, boom, va tirado la puerta abajo Está colándose en Radio Speña, enganchada a su bajo En el mic tengo más trucos que Dynamo Y con un mic vuelo más que Bob con Cañamo Sin un tic termino moral y ánimo Y si hago un clip será con que ni en el páramo Salgo más noches que el camión de la basura Me puse más que el sol hasta que encontré la pura La música es mi mujer, las mujeres mi locura Sesión doble en mi salón, sobre woman es mi cura Defiendo el lanzal desde Lontan, yo soy un crónico Para mí mombos como el Arlita en hidropónico Es básico que DJ tenga estilo, no sea clónico Y clásico que rime todo y sea supersónico Yo flipo con la Sai o con Skip haciendo tricks O con Novato Bacilon quemándote sin tics España full de talento y están sobrando los beefs No vengas a sembrar guerra, aquí vamos to hide the gift Toc, toc, llaman ese Raga Raga Move Infectando casas desde Jamaica, Estambul y es que Toc, toc, boom, va entrando sin preguntar Sale por muchas ventanas y ya suenan Caracan Toc, toc, llaman ese Raga Raga Move Infectando casas desde Jamaica, Estambul y es que Toc, toc, boom, va tirado la puerta abajo Está colándose en Radio Espeño enganchada a su bajo Chati, chati, lava, lava, mira tu trabajo Licky, liqui, tema, pussy, son es jarabajo Nadie lo regala, crónic viene desde abajo Trabajo diario por amor, no por el fajo Estambul Estambul Estambul